¡Llega Juan Cortese! Juan, ¿cómo te va? Buen día. Como mínimo, Ariel está para ir al banco. Yo creo que va a ser parte de la lista de convocados. Lanzini, ayer que respondió de alguna manera a los rumores que dábamos cuenta con Lucas en el mediodía, una publicación que había informado, o por lo menos deslizado, la posibilidad de que no continúe a partir de junio. De mutuo acuerdo había dicho esta publicación en redes sociales. Entonces, Lanzini creo que no por azar eligió su propia cuenta de Instagram como para reafirmar que está feliz de entrenarse en el mejor club del mundo. Estas fueron sus palabras con el hashtag lo mejor está por venir. De hecho, su entorno no descarta la posibilidad de que se quede un tiempo más, más allá obviamente de la finalización de este semestre. Así que habrá que ver en definitiva cómo son los días de Lanzini, que en principio, insisto, está proyectado como para por lo menos ser parte del banco de suplentes. El de Lanzini también fue un desgarro largo. ¿Cuántos días vas a ver a cumplir mañana? ¿Más de 40? Sí, más o menos 40. Sí, sí. ¿Y qué análisis hay? ¿Se resintió en la recuperación o qué sucedió? Mirá, si se resintió nunca lo informaron. Esto también hay que decirlo. A veces la información de los clubes pasa por... Sí, como pasa con el rojo en boca. Cuando ellos decidan informarlo. Sí. Lo que sí está claro es que hace ya unas semanas se está entrenando con normalidad. No fue parte de los convocados en el partido en Córdoba porque no tenía ritmo futbolístico. Ahora que ya lo tiene, yo creo que va a ser parte del banco. De Michelis tampoco es de poner jugadores al toque de la titularidad cuando viene una lesión muscular. La de Lanzini no sería la excepción. River lo necesita. Y yo creo que River necesita hoy de todos. Porque al momento que está pasando, de cierta inestabilidad, cuanto más jugadores puede contar de Michelis, mejor. ¿Me parece a mí o fue la vara muy distinta comparativamente entre Cavani y Lanzini? Cavani seguramente con más trayectoria, con apellido. Claro, pero claro, Cavani es una fuleta. No me dejaste terminar y... Pero no compara. Cavani se llevó una cancha de boca para recibirlo. No podés comparar. Lanzini. Vos dijiste que Lanzini era mejor reforzado de Cavani. Era una incorporación fantástica. Venía de la Premier. Había jugado mucho tiempo en la Premier. Cavani venía de fracasar en el Valencia. Y sin embargo, la crítica fue mucho más dura para Cavani que para Lanzini. Ojalá que vuelva Lanzini y la rompa. Porque para mí es un jugador que todavía tiene crédito. Si meten tres fichas en el rojo, no la ponen en negro. No la ponen en negro. Ojalá que le vaya muy bien porque es un jugador que a River le puede aportar mucho. Ahora, hasta aquí, Lanzini no respondió. Decepcionante. No jugó bien, fue decepcionante. No jugó bien, se lesionó. Pero nadie dice absolutamente nada. Cuando Cavani no la metía, era burla. Era blanco de burla de los hinchas. Es directamente proporcional a todo lo que se armó en la vuelta. Nadie dice a Cavani. Lo de Cavani se sumó a lo de este año. Y lo de Lanzini no porque no jugó. A Cavani le sumó siete fechas más. Pero cuando jugó, jugó mal Lanzini. Sí, del año pasado. Si yo escuché ayer que... Este año está lesionado. Ayer escuché que River no está muy seguro de renovarle la continuidad. ¿Pero a vos qué te parece a vos? No, no, pero esperá, esperá. Está bien, le puedo preguntar a Juan. Una cosa es la desmentida de Lanzini. Decir, no, esperen, esperen. Yo no estoy pensando en irme. Vamos a ver. Y otra cosa es, te preguntamos Juan, ¿el club tiene pensado sentarse a charlar para ofrecerle una renovación o van a esperar a ver cómo transcurre futbolísticamente los meses de Lanzini? Yo creo que el que va a esperar es Lanzini, que es el primero que sabe que por ahora no ha estado a la altura. Pero si espera Lanzini es porque el club quiere... Bueno, si espera Lanzini es porque el club está dispuesto a renovar y Lanzini dice, esperemos. Y si ahora la rompe, ¿por qué? El club, o sea, del lado del club quieren renovar. Es que no, no, la verdad ha soñado tanto River con volver a tenerlo, que bueno, que si Lanzini tiene ganas de quedarse, lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? El tema de la renovación, el tiempo. El tiempo, porque si Lanzini ve con ojos volver a Europa o creer que tiene la posibilidad de poder volver un contrato de junio a junio, se le complicaría a River porque se le iría en el medio de la Copa Libertadores. Entonces yo creo que ese sería un problema, porque River va a querer hacer un contrato hasta diciembre. Coinciden conmigo que lo de Lanzini pasó inadvertido. Yo no sé si se lo tapó, si se lo cuidó, si se lo bloqueó, si se lo blindó a Lanzini. Quedó un pacado por las luces de los pibes. Pero yo lo que veo es que se le exige a Juanfer, se le exige a Cavani. Y a Lanzini nunca nadie dijo nada. Pero gringo, si vos aceptás... Si vos aceptás que todo el día estemos hablando de un futbolista y del otro no, aceptá que cuando ese futbolista del que todo el día estuvimos hablando no está a la altura, repercuta mucho más que el otro que vino con otro perfil. Yo creo que internamente a River sí hace... No digamos que Lanzini vino a ser el banco con la avenida Libertador. No, pero no lo comparemos con Cavani. Vos lo comparaste. Bueno, pero vos lo comparaste. Bueno, a usted le parece... Pero Guido, esperá. No importa lo que pienso yo. Vos te la bancaste y dijiste, para mí es más importante. Yo no soy tan importante. Pero esperá, pero es tu opinión. Pero olvidate lo que pienso yo. Boca llenó la cancha para recibir a Cavani. Cuando te gusta, tu opinión no es importante. Cuando no te gusta, sí, es importante. A ver, a ver. No soy yo el tema. A lo que voy es... Boca llenó la cancha. River nos llenó la cancha para recibir a Cavani. Sobre lo que dice Gringo, sobre lo que dice... No le bajemos la expectativa a Cavani. Para el mundo River, la llegada de Lanzini. Es que quiere bajar el ruido de Lanzini con este posteo que nos mencionabas vos, Juan. Estamos viendo el posteo que pone... El ruido a una posible ida de él. Claro. Feliz de estar en el mejor club del mundo. Lo mejor está por venir. Sí, pero además, 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 todos los que volvieron... Yo no veo que haya una calificación baja. Funemore, Craneviter, todos los que volvieron, volvieron mal en River. Ninguno es titular en River. Volvieron mal. No volvieron con el rendimiento que uno esperaba de ese tipo de jugadores. Daría la sensación por cómo está River con los chicos que es el momento de darle valor a los... Por eso es lo que dije. Hace unos meses vos decías, qué bueno que River traiga jugadores, qué bueno a los jugadores. Lanzini quedó tapado por los pibes. River, hoy es... No, pero es el gataflorismo del fútbol argentino. Y te lo iba a explicar. Y te lo iba a explicar. No, 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 no. En general es... Si River traía un... Ahora se le oyó una Borja, ¿cómo River no trajo un 9? Si River traía un 9, River está tapando a Roberto. ¿Qué es lo que pasó con Echeverry? No, el problema era que se tapaba a Borja. No, 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 perdón. Si River trae un 9, por si se le oyó una Borja... Vos podés traer un 9 para otro 9, voy a buscar el 9. No, 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 perdóname. Un 9 de Borja. No hables en general, hablá de lo que se habló acá. ¿Qué se habló cuando decían que iba a traer a Lario? ¿Qué iba a traer...? Que querías un titular. No discutíamos entre nosotros. Que querías un titular, no. No, 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 no. ¿A no te parece que teniendo a Borja traer otro 9? Sí, yo dije que había que traer un 9 porque River no puede tener para jugar Copa Libertadores tres torneos. Mirá, mirá, escuchá, escuchá, escuchá. No es lo que hizo River. No es lo que hizo River, River va a buscar un 9. Porque tira bomba con los dos, Juan. Si River traía otro 9, ¿qué? Yo creo que Borja se iba. Pero lógico, si estaban buscando 9 por 10 millones de dólares. Pero pará, ahí está el tema. Una cosa es ir a buscar a él 9, a él 9, y otra cosa es ir a buscar, le doy un ejemplo, a Merentíel. Es un tema, es un tema, es un tema, es un tema aparte del momento en el que estamos, que hay información del equipo. Porque River tiene plata. También, pero digo, a lo que va a llegar es... Cuando vos tenés mucha plata, es como que, ¿qué vas a ir a lo que va a llegar? A lo que va a llegar es 3 millones, si podés comprar el de 15. Está bien, pero yo no sé lo que piensa Borja, es un tema de Borja con su familia. River, no sé, para mí fue un error grosero no contratar otro 9. Y ya lo pagó River, ya seleccionó Borja. Y ni quiero decirte, si seleccionó para Copa Libertadores, River tiene que jugar con Roberto. O con un 9 improvisado Colidio. No, ahí para mí vos estás haciendo, estás presentando la información de otra manera. Porque el 9 que vos decís es generar un nuevo 9, que sería Colidio. Para mí, al entrenador le gusta Colidio de 9. ¿Y por qué ponen a buscar a un 9? Porque si no le comencé a Borja. ¿Para que se vaya a Borja? Porque no apostaba por Borja. Ah, bueno. Por ahí una mando con el 9. Pero Colidio está hace casi un año y jugó un solo partido de 9. Un solo partido jugó de 9 Colidio. ¿Por qué pensáis eso? La final contra Central y Borja quedó en el banco. Porque Borja venía de un mes de Garrado. Bueno, bueno. Pero bueno, pero no hay medida. Y se hablaba en su momento de Colidio que iba a ser el 9. Más fuerte fue el partido de Corintia cuando River quedó afuera. Que Borja y Rondón estaban en el banco. No hay que volver a chacar la de Michelis porque fue un error del pasado que quedó claro, pero está bueno explicarlo en esto. Cuando River, son búsquedas diferentes. River fue a buscar un nuevo titular. Si no, vos no estás dispuesto a gastar 12 millones de dólares. No, no, no. Por eso Rocco Borja... Si no, vos sacó un menentía. Pero perdón, pero perdón. River contrató a Borja y a Rondón. Pero no era el espíritu. Y terminó jugando Beltrán. Es que siempre tenés que buscar un jugador que vos te imagines de titular. No quería a Borja. Pero de esto estamos hablando. Lo único que no... Ariel. Si vos vas a buscar a Borja, a Rondón, al que la rompe es Beltrán. Vos fijate, ahora tenés Echeverry y Mastantuno pidiendo cancha, pidiendo entrar. Ariel, si vos vas a... Y tenés a Lanzini afuera que no... Un suplente ha podido nada. Si vos vas a comprar un suplente... O sea, si vos venís viendo cómo se está moviendo. Ariel, para gastar 10 millones de dólares, 12, lo que fuese, es para ser titular. Claro. Si vos querés traer a alguien... Villagra. Si vos querés traer a alguien para que no... Para que... ¿Un tipo menentía? Sí, menentía. Lo trajo a préstamo. Chispa y varijo en boca. Lo trajo a préstamo a Menentiel. Cuando lo trae a préstamo, con lo que hizo, fue y lo compró después. Porque cree que puede ser titular. Totalmente. River iba a traer, para tener un segundo plano, no iba a gastar 12 millones de dólares. Iba a traer a alguien... Lo tenés que imaginar en el equipo. Lo que hizo con Fontana en su momento. Alguien o de menos valor o alguien a préstamo para... Alguien para tenerlo ahí como opción. El único puesto que te puede dar el lujo en eso es un arquero. Pero todo esto sale de... Después lo demás, siempre tenés que pensar que va a jugar. Ahora, si vos traes a alguien y el que se quiere ir, y bueno, se tendrá que ir. Vos tenés que pensar en el equipo. Pero esto sale de los que regresan, que está bien lo que dice el gringo, los que regresan... Cranevite tuvo mala suerte. Bueno. La lesión, sí. Todos tienen mala suerte. No, bueno, se rompió. Quibre y Peroné. Bueno, se rompió. No se desgarró, ¿eh? Todos tienen. No se desgarró. Bueno, de hecho... Sí. A mí nadie me quita de la cabeza... Además, es información. Que si no hubiesen habido los lesionados que hubieron en la pretemporada, River no traía a nadie. Es que loco. Salvo el 9. Ahora, yo le pregunto. Yo le pregunto, Juan. Con la mano y el corazón. Porque no hable... Es fácil hablar con el diario del lunes. ¿Está mal traído Lanzini? No. ¿Cómo? ¿Quién dijo que... No, no, no está. Nadie dijo eso. Está loco. Nadie dijo eso. ¿Está mal traído Cavani? No, no está mal traído. Ahora. Ahora que digamos a Lanzini. No, no, porque yo escuché. ¿Te podemos pedir más? Lanzini tapó Echeverry. ¿Te podemos pedir más? Lanzini tapó a Mastatuvo. No, no, no. No, no, no. En este momento... Ahora después le ponés puntaje a la actuación. Zenón hasta ahora tiene 8 puntos en Boca. ¿Quién? Zenón. Zenón en Boca, 8 puntos. ¿7 puntos? 7, 8, sí. 7 puntos, bueno. Lanzini en River, 2 puntos. Hasta ahora no dio ni el 10% de lo que tiene que dar. Ahora, yo tengo expectativa, Lanzini. ¿Por qué? Porque a diferencia de Zenón o de cualquier joven, era una apuesta. Lanzini es una garantía. Pero yo no veo que haya... ¿Quién? A ver. Lanzini ya demostró que es... Porque aparecieron los pibes, gringo. Porque aparecieron los pibes. En la figura de Lanzini y su no rendimiento. Porque de Cavani se dice, se olvidó de jugar. Porque bajó Benedetto. Se olvidó de jugar, no le hace un gol a nadie, está acabado futbolísticamente, se vació en lo deportivo, se decía esto. Y de Lanzini yo veo que nadie dice, ¿cómo un tipo que jugaba en la Premier viene al fútbol argentino y no la toca? Cavani era figura mundial, gringo. Cavani era figura mundial. Fue en la tapa, salió en los diarios del mundo lo de Cavani. Pero pará, pará. El error también. Manchester, Valencia, venía en baja. Lanzini venía de la prensa. Tenemos que hacer pausa. La pregunta es cómo hace Lanzini para recuperar el terreno ahora, con los pibes. Tenemos que hacer pausa. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.